La fecha se va a realizar. Lo que sé es que, debido al tremendo problema que hay con la logística en el mundo, el barco que traían los neumáticos quedó 20 días parado en el puerto de Europa, que no me acuerdo ahora cuál. Y eso, bueno, ya veníamos complicados con la fecha octubre, que no teníamos el ciclo de neumáticos, y la previsión que habíamos hecho de que estaban los neumáticos para esta competencia del 13 y 14 de noviembre, hoy vemos que tampoco. Entonces, no hay neumáticos en plaza, no hay neumáticos en la región, hicieron todos los esfuerzos para ver si se podía traer de Argentina, de Brasil, incluso de Chile, pero están todos en la misma situación, es decir, no tienen neumáticos disponibles como para mandarlos a nosotros, porque se quedarían ellos sin neumáticos para sus respectivos campeonatos. Y por otra parte, en plaza están todas las marcas que habitualmente han tenido neumáticos para rally, no tienen, no han podido tampoco ellos, por problemas en origen, o sea, en las marcas que ellos representan, que no se ha hecho producción o la producción que se ha hecho ha salido para otros países, y bueno, como es que esta parte del mundo queda siempre en un segundo o tercer plano, entonces tampoco hay neumáticos acá en Uruguay, porque de esa manera lo que hubiese hecho el club uruguayo de rally es liberar los neumáticos y bueno, que cada piloto comprara la marca que mejor le guste o la que mejor precio tuviera, pero no hay neumáticos. La única categoría que tendría neumáticos para correr que algo queda en plaza es la categoría más grande, la de los 4x4, entonces para el resto de las categorías que utilizan medidas 13, 14 y 15, no hay prohibición de neumáticos en Uruguay, de manera que bueno, agotadas todas las instancias, no quedó más remedio que de común acuerdo con la impendencia de La Valleja, con el típico de Maricala, tomar esta decisión. ¿Cuál es la fecha para cumplir con esta competencia? Bueno, eso se va a determinar una vez tengamos la certeza de que los neumáticos están acá en el puerto de Montevideo.